Un rato, mi amor, loco de... Tengo que avanzar contigo hoy Yo, mi... Mi mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo veo Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con esa noche a salir el pulso Oh, yeah, ya, ya me estás buscando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Estoy viendo malo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te agradezco si no estás conmigo Despacito, quiero llamarte a besos despacito Estima en las paredes de tu laberinto